Concretado el apagón analógico, la señal analógica revierte a la Nación. Ya no puede ser utilizada o explotada por el concesionario. Esa es la razón por la cual no hay marcha atrás. A nivel nacional, la SCT ha entregado ya 6.2 millones de televisores digitales a igual número de hogares de escasos recursos. Las entregas continuarán hasta cubrir 9.4 millones de hogares de escasos recursos Esto equivale a casi un tercio de los hogares del país. En los municipios de Nuevo León, que ya tuvieron el apagón analógico, la SCT tenía la obligación de entregar televisores digitales al menos el 90% del listado de hogares de escasos recursos que nos envió la Cedesol. Este listado era de 185 mil hogares. La SCT superó ese mínimo, entregando televisores al 97% de ese listado, es decir, a 180 mil hogares. Una semana después del apagón, únicamente el 10.3% de los hogares no contaba con la posibilidad de recibir señales digitales. Esto es 472 mil 635 personas, que representan 120 mil 795 hogares. Actualmente, 503 señales se encuentran en operación digital, lo que representa una cobertura poblacional del 86.3%. La mayoría de las estaciones principales de televisión ya se encuentran en operación digital. Sin embargo, aún faltan 33 estaciones permisionarias que deberán transitar a la televisión digital terrestre antes del 31 de diciembre próximo. El próximo apagón analógico se llevará a cabo el 29 de octubre. Implicará el cese de transmisiones analógicas de seis señales en Cuernavaca, Morelos, siete en Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango y una en San Luis, Río Colorado, Sonora.